Lo que ella no espera es que Jesús, a pesar de estar rodeado y apretujado por tanta gente, se dé cuenta de que alguien lo ha tocado de manera diferente. Entonces entra en pánico cuando se da cuenta que Jesús no solo ha sentido el toque del borde de su manto, sino que además está buscando al responsable. Vemos que en el Evangelio Jesús detiene la escena y dice, ¿Quién me ha tocado? Y empieza a buscar con sus ojos en la multitud al responsable de ese toque. Tiene que haber sido tremendo el momento de miedo cuando escucha y ve que Jesús pregunta, ¿Quién me ha tocado? Aunque sus discípulos le hacen entender lo ilógico de su pregunta, ya que está siendo apretado por la multitud que lo sigue, Él sigue buscando en medio de la gente a esa persona que lo ha tocado de una manera diferente. De tan manera diferente que hizo salir, dice, salió de mí poder sanador. Arranca de él este poder sanador. La fe también es una manera de tocar a Dios. Ella entonces temblando, se acerca y confiesa con valentía delante de todos. Miren, esto es tremendo. Confiesa con valentía delante de todos su situación. Y su incumplimiento de la ley con respecto a las mujeres con flujo de sangre. Entonces, tambien ha a creelar el sordo. ¿Cuál es eso? Cuando me habras properly, me quedó en la ley. La ley con.